Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Verás en el camino y comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mí Y para morir iguales, nacimos mija Que te da, cita Y para morir iguales Y para morir iguales El tiempo seguirá su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mí ¡Volvíate de todo, menos de mí! ¡Volví! 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 Gracias.